Tu postura me parece muy atractiva. Los conceptos son muy claramente expresados y obviamente esto tiene que ver con las actitudes y actitudes docentes. Yo te propondría que entremos en las personas y la capacidad de diálogo. Me gustaría escuchar tu opinión, concretamente la pregunta, si la pandemia puede haber modificado la capacidad de diálogo de las personas en general. Sí, sin duda está modificando la capacidad de diálogo. Yo creo que porque lo que ha modificado, más que la pandemia, hablamos de las medidas de aislamiento, ¿no es cierto? Y el aislamiento en el marco de contar con esta tecnología, que yo pueda estar hablando perfectamente con vos a través de una computadora, como si estuviéramos en la Guerra de las Galaxias, como de persona a persona. Y al haberse modificado el canal principal de diálogo, porque ahora se ha reforzado y se ha masificado este canal virtual, yo creo que eso trae muchos pros y muchos contras, ¿no es cierto? Como cualquier cambio. Yo en los pros lo que veo es esto que vos me acabas de decir recién, che, mira que tenemos un tiempo acotado para conversar. Bueno, eso hace que los diálogos sean más eficientes. Vamos al grano, analizamos y también nos ejercita la escucha, porque yo para ser más eficiente, tanto por esto que decimos que hay tanta información, cuanto porque es una información en donde yo tengo que prestar más atención, porque no estoy leyendo del todo tu lenguaje corporal, no estoy captando lo que te está pasando, esa química que se da cuando uno conversa persona a persona. Entonces hace que el diálogo sea como más eficiente, me parece, ¿no es cierto? Y aparte, se potencian las posibilidades de diálogo. A ver, este encuentro con nosotros ni siquiera hubiera sido, no hubiéramos estado predispuestos a hacerlo, ¿no? O esta charla virtual con no sabemos quién la va a escuchar, ha potenciado las capacidades. Yo el otro día estaba dando una clase de Zoom, por ejemplo, en una materia en donde hablamos de los referentes de los chicos. Y un chico dijo que su referente era su bisabuela de 96 años que vivía en Freire, que había sido maestra, que tal. Bueno, y ahí nomás armamos un Zoom con la abuela. Y en la clase estuvo la bisabuela de Freire con 96 años. Cosa que hubiera sido imposible que ocurriera, ¿no? No, por eso. Vos estás marcando dos aspectos que me parecen absolutamente relevantes. Una cuestión que es la eficientización del diálogo y las posibilidades ilimitadas que hay. Ahora, mi gran duda es si esta manera de dialogar a nosotros nos está permitiendo comunicarnos o nos está solamente conectando. Bueno, yo creo que... Precisamente, ¿eh? Sí. Nos comunica desde un nivel más... Desde un nivel más racional. Yo creo que lo que... Eso eran los pros que yo te decía. Los contras, tal vez, de este nuevo canal es que se pierde un poco el registro del otro. Yo ahora podría apagar mi cámara y no estarnos viendo y cada uno habla. Y yo hacer cara de, uh, este pesado. O vos hacer los ojos para arriba y yo no me doy cuenta. Entonces, hay dos enormes riesgos. Que es la pérdida del registro del otro y lo emocional que hay en un diálogo. Pero también la pérdida del otro que no está conectado conmigo. Yo el gran temor que tengo de este aislamiento, ¿no? Que digo, debería ser un aislamiento físico, no social. Mirá el valor de las palabras, ¿no? Porque empezamos a perder registro qué le está pasando al que no está conectado conmigo porque no salgo a la calle, no lo veo. Recién me acaba de llamar un cura íntimo amigo de Orán, desesperado, porque dice que allá está tremenda la pandemia, los contagios, no tienen oxígeno. Está... Bueno, y uno no registra eso. Que cuando salís a la calle, mal que mal, vos ves la realidad alrededor, ¿no? Entonces... O nos pasa esto que nos pasó recién, por lo menos a mí, que uno se pisa en el diálogo porque no es tan fácil registrar el tiempo del otro y los silencios. Exactamente, exactamente. En esta eficientización no hay silencio. O sea, no hay pausas. Exactamente, tal cual. Y otra cosa, bueno, que creo que todos vemos y tiene que ver con esto de las fake news que vos hablabas y demás, es que la sobreinformación y el diálogo, yo digo, no copiar y pegar, sino el copiar y pasar, ¿viste? Me llega una información que no sé por qué, sin chequear, sin saber de dónde viene, la paso. Y eso se viraliza. Y es un diálogo muy rápido, ultra eficiente. Me llegó y lo pasé, y se lo pasé a miles de personas. Ultra eficiente, pero totalmente imprudente también, ¿no? Porque no tiene la pausa del análisis. Muchas veces la gente copia y pasa sin siquiera analizar. Es por la primera emoción que le causó eso, ¿no? Y bueno, esa es una forma de diálogo nueva de esta época, ¿no? Con la cual hay que comunicarse, hay que convivir y hay que interpretar esa forma de diálogo. Sí. ¿Vos tenés la impresión o algún registro de cómo yo, porque generalmente en el diálogo, por algunas cuestiones de disfuncionalidad, ocurren enojos y conflictos. En estos nuevos diálogos, donde está la tecnología de por medio, ¿habrá más enojos entre la gente, más disfuncionalidad en la comunicación, o esto al contrario evitará los enojos porque lo hace más híbrido al proceso? Y la verdad que no te lo podría responder como opinólogo, ¿no? Además, me parece que las dos cosas, las dos cosas y mucho dependiendo de quién sea la persona, ¿no es cierto? Y lo que sí es cierto, está probado y está hasta admitido por los dueños de las grandes redes sociales, es que la cuestión esta de la comunicación viral a través de la emocionalidad y la viralización, sin mucho análisis del contenido, es una práctica que se hace digitada. Y bueno, eso no hace falta... Sí, sí, sí. Además usan todas las manipulaciones a través de los sesgos cognitivos del cerebro. Tal cual. Políticamente o para la venta o para... pero fundamentalmente desde ese punto de vista, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, a mí lo que me gustaría, Pablo, en este momento es, digamos, la palabra diálogo tiene una larguísima tradición filosófica, estamos analizando estas nuevas modalidades, etcétera, desde el punto de vista filosófico, para una época y una coyuntura con la que estamos hablando. ¿Habría algunos cuidados a tener en cuenta para mejorar el diálogo, especialmente lograr una escucha activa, empática? ¿Cómo te lo imaginás a eso tecnológicamente? Bueno, mira, la verdad que una de las primeras tecnologías que cambiaron a la humanidad fue la palabra, ¿no? Y siempre el uso de la mayor palabra fue produciendo los grandes cambios en la humanidad. Cuando empezamos a usar palabras, empezó el hombre a pasar de ser nómade y cazador a ser sedentario. Cuando apareció la escritura, dejaron de ser aldeitas y empezaron las ciudades y las civilizaciones. Cuando se inventó la imprenta, nació la ciencia, ¿no? Y ahí, en eso, perdieron todos los viejos con la imprenta. Porque dejó de ser la oralidad y la tradición algo que era absolutamente valorado en las personas, grandes, que hoy llamaríamos la tercera edad, que eran absolutamente respetados porque eran los depositarios del saber. Claro. Y con la imprenta, dejó a todo el mundo. Sí, y también con la escritura habrá pasado lo mismo, ¿no? Porque el viejo, cuando era todo totalmente oral que no había escritura, el saber siempre era del viejo. Ahora, digo, en el tema filosófico del diálogo, bueno, nos tenemos que remitir a los que inventaron la palabra diálogo, que son los griegos, ¿no? Que para los griegos, justamente, logos es la palabra que quiere decir palabra, que es una palabra profundísima, llena de significado, de una belleza tremenda. Para los que son creyentes en el Evangelio de San Juan, el logos es Dios, ¿no es cierto? Y el logos, la palabra se hace hombre. Bueno, es una palabra con una tremenda tradición, una tremenda profundidad. Y vos fíjate cómo sería importante la palabra para los griegos que una de las tecnologías que inventaron, que no hay en otra escultura, son los teatros griegos. Eso es, vos hoy vas a Grecia y ves, hay lugares que tienen, hoy se hacen todavía, al día de hoy, recitales en vivo, sin parlante, porque se escucha perfecto. O sea, los griegos inventaron... Fíjate vos en esto, en la ventaja de la tecnología, a mí me tocó, hace un par de meses, vivir una tragedia griega por un elenco griego desde uno de los teatros más tradicionales de Atenas. Mirá, qué belleza. Cosa que hubiera sido imposible, de otra manera. Claro. Bueno, y vos fíjate, yo estuve en Grecia, en esos teatros, y realmente es impresionante, ¿y en qué consiste el invento? En que hacemos un lugar en donde todos podemos escuchar a uno. Y para los griegos también era muy difícil, muy importante, ¿quién era ese uno? Vos fíjate que, si yo tengo el ejercicio, como en Silvio Soldán, sin repetir y sin soplar, 10 nombres de griegos antiguos, todo el mundo sabe 10 nombres de griegos antiguos, no sabemos 10 nombres de romanos, 10 nombres de egipcios, no sabemos 10 nombres de incas, porque no era importante la persona en esos pueblos. En cambio, los griegos eran muy importantes lo que tenían para decir cada uno. Y ahí entonces los griegos inventan esta palabra que es el diálogo. Diálogo, diá quiere decir a través de, ¿sí? Como el camino, de ahí viene diálisis también, ¿no? Que es ese circular de la sangre y demás. El diálogo es a través de palabras. Pero vos fíjate que ya de entrada sale un conflicto entre el uso y el valor del diálogo entre los griegos. El famoso conflicto entre los sofistas y Sócrates. Eso es lo que te iba a decir. Realmente llegar a los diálogos socráticos es impresionante, ¿no? Bueno, vos fíjate, fíjate porque es totalmente vigente esa discusión. Hoy los sofistas serían unos maestros, serían gente muy bien, serían Durán Barba. Eran los que entrenaban a los jóvenes para convencer a los demás. Pero para ellos, fíjate que el diálogo era dialéctica. Era una herramienta para convencer a los otros. Que nace en el marco de la democracia. Es decir, la democracia requiere la habilidad de convencer a los otros. Pero era realmente una habilidad en la cual intervenían todos. Era un arte con trampitas y con distintas técnicas y con distintas yeites, uno diría. En donde lo importante era que mi idea, a través de palabras, convenciera a los otros. Esa es una concepción. Del otro lado, vos lo tenés a Sócrates. Bueno, obviamente que si yo pienso que mi idea tiene que convencer a los otros, en relación a la verdad, yo pienso o que no hay verdad o que la única verdad es la mía. Entonces se la quiero convencer a los otros. Sócrates, en cambio, que como sabes, lo condenan a muerte. Y lo que más le debe haber doliado es que lo condenan a muerte por sofista. Pero él tenía una concepción totalmente distinta, ¿no? Que era que todos tenemos la verdad que está en el interior de todos nosotros. Como que hay una misma verdad que está en nuestro interior. Y el método, que método es otra palabra hermosa, que camino a través del cual llegamos a algún lugar. El método para llegar a la verdad es el diálogo. O sea, a través de palabras llegan, podemos llegar a la verdad. Ahora, no es cualquier diálogo. Hay algunas reglitas que uno deduce del pensamiento de Sócrates que son fabulosas, ¿no? En primer lugar, la primera regla es reconocer que hay una verdad y que la tenemos entre todos. O sea, que entre todos tenemos dentro nuestro una verdad que tenemos en común. Esa verdad está mezclada con un montón de cosas que no son verdad. Entonces, por eso, el punto de partida de nuestro diálogo tiene que ser el reconocimiento de la propia ignorancia. Si yo me siento a hablar con vos pensando que yo ya sé la verdad, no tiene sentido conversar. No tiene sentido entablar el diálogo. Cosa que hoy, de alguna manera, en posturas extremas, la gente llega a percibir eso. Bueno, es que cuando uno, el fanatismo coincide, consiste en aceptar una idea como definitiva y listo, ya no hay más posibilidad de diálogo. Va a ser una dialéctica, va a ser una discusión con la excusa de gritar mi idea más fuerte que el otro. Pero el diálogo está en reconocer que yo, tanto yo como vos, tenemos la verdad. Y fíjate que otro elemento interesante. Lavamos la forma. Por eso, como los dos tenemos la verdad, pero los dos reconocemos que no sabemos bien de todo lo que sabemos cuál es la verdad, el otro, en vez de convertirse en un contrario, se convierte en un interlocutor para que juntos descubramos la verdad que está dentro nuestro. Entonces, las palabras son herramientas y caminito para ir descubriendo, primero, lo que no es verdad. Primero que nos demos cuenta, dialogando, lo que no es verdad. Y solo la verdad, dice Sócrates, va saliendo. Pero falta el elemento, yo digo, el elemento sorpresa de este chef, que era, otra palabra, la arete, que es la virtud. ¿Qué es la virtud? Buscar el bien. Vos fíjate que nosotros, a partir de la revolución científica, que tanto bien le ha hecho a la humanidad, pero el método científico es un método que busca una verdad que supuestamente es moralmente neutra. El tema de la verdad está separado del tema del bien. Para la verdad de la cual hablaba Sócrates, esos temas están unidos. Yo no puedo llegar a la verdad si no estoy buscando el bien, si no soy honesto. Y acá uno le da a pensar, ¿en cuántas discusiones? Yo en el fondo pienso, algo de razón tiene, pero minga que voy a aflojar, porque yo voy a seguir insistiendo con la mía, porque si yo aflojo, él no va a aflojar y voy a perder. Entonces, cuando el diálogo se pone como dialéctica, es imposible de construir o de descubrir, diría Sócrates, una verdad que los dos tenemos, y para eso tenemos que ser buenos. La misma discusión filosófica se ha dado muchas veces, otra, por ejemplo, más contemporánea, por ejemplo, Hegel retoma esta idea de la dialéctica. Para él, la dialéctica era la forma en la cual el ser se desenvolvía en la realidad. Esto de la tesis se contrapone a una antítesis y se llega a una síntesis. Y esa síntesis, a su vez, se le va a contraponar. Y bueno, la realidad es una realidad que se va revelando, cambiante, compleja, pero que la vamos entendiendo en ese diálogo. Marx toma esa idea de Hegel, de que la realidad es dialéctica, pero él la plantea que esa dialéctica es una lucha de clases. Vos fíjate cómo el mismo concepto, en vez de ser una construcción y un desarrollo del ser, es una contraposición de ideas, ¿no? Yo te llevo al hoy. Sí. ¿Cómo te imaginas que uno podría sugerir a las personas mejorar su capacidad de diálogo en la pandemia? Bueno, en primer lugar, yo creo que activar la escucha, reconocer la ignorancia, pero no solamente reconocerla como un acto de humildad necesaria, sino como un acto que no está mal ser ignorante. ¿Cómo vamos a pretender, en un mundo tan complejo, entender todo? Es como que nos han educado, vos hablabas de la educación, como que no saber está mal. Y vos fíjate que solamente uno hace preguntas cuando reconoce que no sabe. Y el camino del conocimiento empieza con una pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que no la sabemos a todas, nos perdemos la pregunta. Entonces, yo creo que, y recién cuando uno está dispuesto a preguntar, puede escuchar, ¿no? Entonces, eso, no hay zoom, no hay libro, no hay escritura, digamos, eso es universal, esa idea socrática, ¿viste? De arrancar con la escucha y con la actitud del solo sé que no sé nada, para que empecemos a hablar y necesito que vos también lo reconozcas y ahí arrancamos, ¿no? Creo que eso es base de cualquier diálogo.